Bueno, gracias Agustín. Y tenemos que hablar de lo que fue el cierre de campaña de ayer del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien posteriormente mantuvo encuentros con sectores productivos de la ciudad, entre otros el sector de la hotelería. Por eso estamos ahora en comunicación con Claudia Álvarez Arguelles, CEO de la cadena de hoteles Álvarez Arguelles. ¿Qué tal Claudia? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Mariana, qué gusto verte. Igualmente. Bueno, el presidente dijo que su intención era que fuese la mejor temporada para Mar del Plata. ¿Qué hace falta para esto en el sector que te ocupa? Bueno, ayer al presidente le agradecimos muchísimo que nos haya recibido y que sobre todo nos haya permitido expresarle las necesidades que tiene la ciudad de Mar del Plata, justamente para que sea una buena temporada, pero creo que la temporada también tendría que ser la excusa de que la ciudad recupere el centro que necesitamos para que permanentemente sea la ciudad elegida por todos los turistas de Argentina, pero también del exterior. Así que los reclamos fueron varios, los pedidos fueron bien recibidos, algunos muy propios del sector, que prefiero dejarlos en un segundo lugar para responder concretamente tu pregunta, pero hicimos foco en conectividad. No solo recuperar la conectividad que ya supimos tener hasta marzo 2020, sino también agregar otros vuelos que nos vinculen con el resto del país. Sostener un número más importante de vuelos en el invierno, la conectividad con Córdoba especialmente, que nos permite irradiarnos de ahí al resto del país, mantener los corredores que supimos tener hacia el sur y agregar algunos otros vuelos de conectividad. También hemos pedido mejorar la Ruta 2, que en parte en un tramo no se encuentra en buen estado y eso genera riesgo, un riesgo vial, genera una circunvalación en la ciudad, también mejorar la Ruta 11 en el tramo que va de Aldocibe, entre Aldocibe y el Faro, que eso nos conecta con el sur como corresponde. También poner en valor el ingreso de la ciudad con una circunvalación. Hablé de Refulado también. También le solicitamos un presupuesto de marketing, porque Mar del Plata tiene el tamaño, la potencia, la inversión de grandes provincias y necesitaríamos que nos acompañen desde el Ministerio de Turismo con un fondo para marketing y posicionar a nuestra ciudad en los mercados nacionales e internacionales. También le pedimos el acompañamiento para recuperar eventos internacionales, sea deportivos o espectáculos de gran nivel como supo tener la ciudad. Otro de los puntos que hemos plateado fue la mejora del Estadio Minela, también esto fue elevado al Ministro Lamens, sé que el Intendente Guillermo Montenegro también es una preocupación de él y está trabajando en ese sentido, pero también todas las instalaciones del complejo deportivo que supimos inaugurar para Panamericanos. Estos son algunos de los puntos y necesitamos muchos más para volver a ponernos de pie, volver a estar con la mejor estructura, con las mejores galas para este verano y para los meses subsiguientes. Seguramente, Claudia, el Presidente tomó nota de todos estos requerimientos. ¿Hay alguno concreto que les dijo, eso ya está, cuenten con eso? Por ejemplo, la conectividad, más vuelos que lleguen a Mar del Plata y que partan desde aquí. Sí, tuvo muy buena predisposición en todos los puntos, tomó nota, se interesó. En el mismo momento también se encontraba la mesa, abogado de Pedro, y ya nos dio un feedback con respecto a la conectividad y nos ofició también compartir una mesa para trabajar en el tema. Todos los puntos fueron, hasta incluso el refulado, estaba Fernanda Raberta, que también está muy involucrada en el tema, y fueron muy bien recepcionados. Él tiene un gran cariño hacia la ciudad de Mar del Plata, lo manifestó y dijo que iba a hacer todo lo posible por acompañarnos y ayudarnos a cumplimentar todos estos puntos. Algunos claramente no tenían información precisa, pero se comprometió en realmente abocarse y ver si podía solucionarlo. También le pedimos, que esto también se le hubiera manifestado al Ministro Lámez, hacer una suerte de previaje para congresos y convenciones para volver a reactivar ese segmento que es tan importante para la baja temporada de la ciudad. Así que también tomo nota, ya quedó un plan de trabajo y ahora quedan todos nosotros poder continuar con ese plan de trabajo. Bueno, tanto el Presidente como el Gobernador Claudio han sido realmente muy optimistas en cuanto a lo que se espera para la próxima temporada de verano. ¿Ustedes también lo son? ¿Y en ese caso, en qué basan ese optimismo? Bueno, tenemos optimismo porque creemos que la situación de pandemia va a ir acompañando esta decisión, que es fundamental, ese es el punto de partida. Segundo, porque previaje que ya está en marcha es un incentivo muy importante para las vacaciones. Creo que todos nos conocen, pero para aquellos que les sirva esta información, como se compra un viaje y hay una devolución del 50% con un tope, pero es importante esa devolución y ese dinero que se recibe, que es el 50% del primer consumo de viaje, se puede aplicar en ese mismo viaje o en otro viaje. Así que es un incentivo importantísimo para el turismo interno. Y además, estamos viendo ese deseo nuevamente de viajar, la gente quiere volver a viajar y Mar del Plata tiene protocolos, es importantísimo seguir cuidándonos, mantener los protocolos, mostrarnos como la ciudad segura, como la ciudad que somos, la primera ciudad que ha tenido éxito post-pandemia. Todavía estamos en pandemia, pero digamos en esta especie de nueva normalidad. Así que creo que tenemos todo, estoy convencida para recibirlos a todos los turistas y que tengan un excelente descanso, un merecido descanso. Sin duda. Claudia, queremos agradecerte muchísimo por esta comunicación con Telediario. Muchas gracias, Mariana. Si me permitís, un segundo. Quiero agradecer un hecho muy importante que ocurrió hoy, que se aprobó en el Consejo del Liderante por unanimidad, algo que veníamos trabajando muchísimo desde el sector, que es una ordenanza para el programa de asistencia y sostenimiento de la actividad hotelera. Y en eso los agradecimientos. Los agradecimientos a Guillermo Montenegro, a Bernardo Martín, presidente del Entur, que trabajaron en esto, pero también, y por eso lo quiero mencionar, se trabajó en conjunto en todos los partidos. Virginia Sibori, del Bloque de Frente de Todos, el Cholito Ciano, han sido actores importantísimos para completar esta aprobación y crear valor, porque ayudaron a crear otros puntos que necesitábamos. Así que todo ello es muy agradecido y muy necesario para nuestro sector. Así que gracias también por permitirme agradecer y compartir esta noticia. Una buena noticia, sin duda. Gracias, Claudia. Gracias. Seguimos ahora con Telediario.